Después de un increíble estreno de La Voz Kit, esta noche estamos por iniciar un nuevo episodio de audiciones. Ellos están listos para presionar el botón por aquellos corazones que logren brillar a través de sus voces. Camilo. Belinda. Mau y Ricky. Es un sueño ser coach de La Voz Kit. Me acuerdo perfectamente la primera vez que vi el programa La Voz, que íbamos a ser los primeros en tener esa silla doble. No sé si fuimos los primeros, pero un honor, la verdad. Esta es la primera vez que soy coach de La Voz Kit. La verdad es que ha sido una experiencia increíble, llena de emociones. Lo que nosotros queremos como coaches de La Voz Kit es transmitirle a todos esos niños que es el principio de algo maravilloso para ellos. si falto el último beso. No, 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 no. Y el valor de decir adiós. Ellos harán de todo con tal de obtener nuevos talentos para cada uno de sus equipos. ¡Sí! 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 Los participantes más jóvenes del país se preparan para enfrentar con valentía el escenario musical más desafiante. Para convencer a los niños de irse a un equipo es muy difícil porque muchas veces ya vienen con un sueño y con una meta bien estipulada. Creo que la mayoría de los niños como que ya sabe qué quiere. María José. ¡No! 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 Un par de momentos en mi cabeza yo decía, vine a ganarme la Vos Kids, pero te vas dando cuenta de que no se trata de ti, sino de los niños 100%. Entonces, mi misión es acompañarlos. El talento de México es una cosa infinita y la versatilidad que tienen estos niños es gigante. Camilo. ¡Ah! Ahora sí lo puedo abrazar, ahora sí lo puedo abrazar. Yo quiero... ¿Me vas a dar un abrazo? Por favor, dame un abrazo, me lo pido. Está chiviada. ¡Ay! Prepárense porque una nueva noche de audiciones de la Vos Kids comienza ahora. ¡Ahora!